No estarás solo con tu padre. La abuela también está y se muere por verte. Ahora vivimos aquí. ¿Qué tal os entendéis, querido? No lo sé. No creo que él me entienda más que yo a él. Deberías ser un ejemplo para él. Tienes una segunda oportunidad. ¿Por qué no lo entiendes? ¿Has estado en contacto con Lara desde que viniste? Sí, no sé. Es complicado. Ahora es mayor. Tiene novio y todo eso. No eres más que un fracasado y un perdedor. Puto asqueroso, te voy a matar. Mamá, no quiero estar aquí. ¿Por qué no puedo estar contigo? No. 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 Gracias.